Saludos compañeros y compañeras, sean bienvenidos al canal y traigo hoy un tutorial que va del rig y de enseñar un poquito más cómo funciona el rig de Blender por si te quieres dedicar a ello o por si quieres un poco también mejorar esas animaciones con pequeños huesos dentro de tus personajes o de tus objetos en realidad vamos a trabajar con un objeto sólido y vamos a trabajar un poco con los muelles, ¿no? vamos a hacer un ejemplo para que veas la forma en la que se puede utilizar mayúsculas A y es interesante porque te va a ayudar a entender algunas cosas que no entendías antes con el tema de los huesos porque si es verdad que el rig es un poco más complejo y es más difícil encontrar pues información, ¿no? vamos a donde pone curva y le voy a decir que quiere un círculo y este círculo lo que vamos a hacer es un muelle y simplemente lo que vamos a utilizar es un modificador aquí en el leitor de propiedades en la derecha vamos a donde están los modificadores y vamos a poner este modificador que es para hacer muelles y demás, ¿no? incluso para hacer la rosca de los tornillos, ¿no? en este caso lo que voy a hacer es que necesitaría mayúsculas A voy a hacer el control D para hacer otro otro control D y la S para tener un duplicado de esta geometría de este círculo que ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar este círculo para darle la forma a mi geometría, a mi muelle, ¿no? en este caso lo que voy a hacer es ponerle el eje Z le voy a dar unas cuantas iteraciones hacia arriba y para poder trabajar con mi objeto vamos a ponerle esto un poco más separado esto es lo que va a hacer que se mueva es decir, si yo cojo el 1, le digo una rotación vamos a ponerle rotación 90 grados rotación 90 grados voy a ponerle aquí para saber que esto es el muelle vamos a meterlo en una colección porque así lo tengo mucho más fácil aquí y aquí esta es la pieza que voy a utilizar para hacer la forma de la curvatura y esto es el muelle, propiamente dicho, ¿no? lo que vamos a hacer es que este a ver lo vamos a utilizar lo vamos a mover fíjense que yo si ahora lo muevo hacia arriba se me va separando y ahora si le digo rotación en Z fíjense como me hace este objeto, ¿no? me lo pone de esta manera tengo que seleccionar siempre esta pieza rotar 90 grados y aquí, por ejemplo, rotar yo puedo coger ahora este muelle y darle más iteración esto es porque lo estoy haciendo aquí porque vamos a aprovecharnos de una propiedad que tiene el modificador para hacer la animación de nuestro muelle por ejemplo, si te das cuenta aquí en donde pone Screl yo puedo coger y puedo trabajar ese movimiento este movimiento que tanto me interesa imagínate que la presión viene de abajo hacia arriba pues fíjate que me haría de esta manera y si quisieras que fuera al revés al contrario puedes pasarlo y puedes hacer que el muelle funcione de esta manera ¿vale? esto es interesante bueno, lo interesante de todo es que puede funcionar directamente haciéndolo aquí a mano pero no es lo ideal lo ideal sería que utilicemos los huesos que para eso es este tutorial esto es una manera hay otras maneras que lo vamos explicando a medida que vayamos haciendo tutoriales pero en principio esta manera es una manera muy fácil de realizarlo con mayúsculas A voy a generar por ejemplo una armadura mayúsculas A muy fácil aquí en armadura que es la armadura que es una armadura sí, en realidad es una armadura con la S lo hago un poco más grande el hueso una cosa interesante de las armaduras esto es la armadura armadura ¿no? y el conjunto de huesos que puede tener una armadura y cuando nos vamos aquí a modo edición aquí tenemos la opción de trabajar la hilera de huesos que está dentro de una armadura es lo básico que tienes que entender para empezar a trabajar con las armaduras porque si no no lo vas a entender muy bien lo tenemos en principio lo que queremos es que esto se sube y se baje va a ser algo muy sencillo para empezar a complicarlo imagínate que tú quieres que esto se se encoja ¿vale? pues para hacerlo para encogerlo podemos hacerlo de dos maneras o utilizar una propiedad que traen los huesos que se llama restricciones o utilizar el modificador vamos a utilizar el modificador que es mucho más sencillo y así lo vas a entender muy fácilmente bien si nos vamos al modificador si yo selecciono la pieza esta y vemos que dentro de lo que es el modificador teníamos una opción que ponía que es la que nos va a dar el stretch de ese muelle ¿no? y para ello vamos a utilizar los drivers los drivers son utilizando el lenguaje de programación de alguna manera ¿vale? porque es parte del lenguaje de programación a través de variables que son almacenamientos y a través de valores es muy fácil voy a activarlo para que lo veas muy fácilmente me dio el botón derecho digo bueno y como yo es este valor que quiero modificar con el hueso le digo que este valor se va a modificar voy a utilizar este hueso para modificar este valor para que a su vez me dé el movimiento botón derecho le digo añadir driver y aquí tengo las propiedades del driver pero vamos a activarlo más fácilmente porque se va cada vez que pulsa se va o que haces clic en el fuera se va para que no se vaya vamos a aquí dividimos la pantalla otra vez en dos y lo que voy a hacer es aquí en las herramientas de blender voy a poner uno que pone drivers y dentro de drivers y aquí en drivers vamos a poner donde pone bueno te voy a explicar esto fácilmente aquí puedes en esta parte de la activación de la curva aquí lo que puedes hacer es animaciones ¿vale? de lo que es este driver puedes animarlo o automatizarlo y aquí en drivers vamos a ver las propiedades de este driver fácil y te lo voy a explicar muy sencillo variable la variable es un almacenamiento pero no es un almacenamiento del que piensa que no se puede almacenar ni película ni audio es un almacenamiento de datos donde puedes almacenar números operaciones y booleanas que booleanas es cuando ponen verdadero o falso las variables se pueden nombrar por ejemplo en este caso yo lo puedo llamar vamos a poner aquí un oye para entenderlo mejor los nombres de las variables tienen que ser sencillos sin comas sin acentos sin artefactos raros sin tipografías raras simplemente en minúsculas aunque tenga falta de ortografías yo recomiendo que no pongas acentos porque a veces suele fallar una vez que le hemos dado a muelle le hemos puesto muelle ahora me ha salido un error pero eso es porque aquí en la expresión se dice que la variable es más 3 con 8 es decir que la variable que tengo aquí abajo la va a sumar con 3 con 8 pero como yo lo he cambiado de nombre ya no se llama variable ahora se llama muelle pues si yo pongo aquí muelle me va a funcionar perfectamente y si te das cuenta en esta parte de aquí ya el objeto se me ha cambiado ¿por qué? porque este driver está haciendo referencia a este valor ¿vale? entonces si ahora cojo y digo que quiero que ese valor de esa variable que se ha almacenado vamos a poner un 2 vean que ya me funciona vean que lo que está haciendo es sumando esto que se llama en este caso aquí se llama creer pero aquí se llama muelle ¿vale? es lo mismo en realidad esto es creer y aquí se llama muelle porque lo he nombrado yo muelle querido entonces es decir que la parte esta esto se me está sumando con 2 del valor que está aquí se suma con 2 si lo quiero multiplicar pues lo mismo por 6 por ejemplo por eso es tan potente la variable porque puedes multiplicarlo por la cantidad que tú quieras o si quieres dividirlo también por 5 por ejemplo entre 5 también se puede dividir ¿vale? vamos a poner más 4 o más 5 para ver cómo funciona un poco esto y también puedes hablar puedes trabajar con números negativos es decir menos 5 se iría hacia arriba ¿no? como hemos visto aquí te va a decir que indiques dentro de tu escena cuál es el tirador que vas a utilizar para que el muelle se mueva en este caso hemos utilizado este vamos a utilizar este hueso le vamos a decir que selecciono él se me va a seleccionar armadura y le voy a decir que me selecciona ese hueso que es lo único que hay entonces ahora me pregunta ¿qué quieres que que movimiento haga esta pieza o este tirador para que esto se mueva correctamente? digo bueno yo cuando esto se mueva en el eje en este caso vamos a mirar los ejes aquí no se ven nos vamos a armadura en la edición en el editor de propiedades fácilmente por si quieres ver los polos y hacia dónde se están dirigiendo cada uno de los polos que tenemos aquí que eso es muy importante verlo me voy aquí donde pone vista y le voy a decir el nombre para que me aparezca el nombre y le voy a decir las transformaciones en este caso vemos que la z está es diferente es decir la i aunque en el gizmo diga que la z es el que está hacia arriba en este caso el hueso es al revés el hueso es la i fíjense como me lo pone aquí es decir vamos a hacerlo un poco más grande para hacerlo exagerado fíjense vamos a ponerlo arriba una vez que entiendas esto vas a avanzar muchísimo ves que ahora el eje x es el que va hacia allá y el eje y es el que va hacia arriba y esto es interesante ahora para darle la orden en el driver habíamos dicho que dice el hueso este es el que va a ser referencia cuando esto lo muevo cuando yo muevo este hueso en modo pose esto se me va a mover como lo hago pues le voy a decir que quiero que se me mueva en el eje i se acuerdan el eje i es el de arriba al de abajo si yo cojo ahora el hueso y me voy a modo pose y lo muevo no hace nada y antes de nada le vamos a dar donde pone local space local space lo que va a hacer es que va a mantener el movimiento el hueso lo va a dejar aquí y esto lo va a dejar aquí sin moverlo del sitio vale no lo va a unir ni lo va a aparentar ni nada lo va a dejar quieto pero su local su eje va a seguir funcionando vale entonces he utilizado el eje i que es el eje del hueso y ahora es el local es decir que es el eje i del hueso vale lo que voy a hacer ahora es que me selecciono el hueso me voy a pose y ahora vean que de alguna manera esto funciona vale control r s y g si por ejemplo quieres limpiar una imagínate que tu lo pones aquí arriba y quieres limpiarlo para limpiarlo para dejarlo como estaba al principio o dejarlo en cero es alt con la tecla alt y g que es el de la locación pues te lo deja en cero y vuelves a dejarlo del principio bueno aquí tenemos una pieza un muelle tenemos el muelle tenemos un pistón que es el que sube y baja y tenemos la pieza que se va a quedar quieta esto es muy interesante y vamos a aprender algo super bueno de los huesos y que esto te va a servir para un montón de utilidades y un montón de opciones que puedes hacer dentro de tus animaciones y es muy fácil solo lo tienes que hacer una vez y ya no lo haces más para poder hacer esto vamos a borrar la armadura que yo hice aquí en su día bueno aquí tenemos una especie de amortiguador y vamos a complicar un poquito más esto para entender cómo funciona el tema de lo que es el rig no obstante al final del vídeo te pondré un enlace de una lista de reproducción donde te voy a enseñar paso a paso cómo se hace un rig y algunos trucos interesantes que te van a ayudar muchísimo para avanzar con esto del rig voy a coger voy a crear una armadura lógicamente mayúsculas A voy a ponerla aquí mayúsculas S mayúsculas A armature en este caso vámonos aquí al editor de propiedades donde está la armadura y aquí donde está la armadura vamos a ponerle el nombre a activarlo para que se vea y los ejes en este caso y in front in front lo que va a hacer es que aunque haya maya adelante se me va a permitir ver el hueso entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle a S la G ahora estoy tocando con la G y con la Z lo bajo y lo que estoy haciendo es tocando la armadura esto es la armadura ahora quiero generar nuevos huesos me voy a modo edición lógico se acuerdan que modo edición era para poder tocar esos huesos este hueso lo voy a activar más o menos hasta aquí y ahora este hueso le digo control D y o lo voy a decir aquí con una instrucción para hacer una instrucción del hueso hacia adelante y ahora como esto y este están pegados y si lo quisiera separar porque al extruir al hacer una instrucción del mismo hueso pueden estar pegados vamos a ver si están pegados o no vean que están pegados ¿no? ¿vale? entonces para separarlo y que no me influya a la hora de hacer yo mis animaciones porque necesito que los huesos estén separados siempre en temas mecánicos es importante que estén separados si son dos piezas que son diferentes y ahora les explico por qué tienen que estar separados fíjense que ahora cojo y le digo ahora quiero separar este de este muy fácilmente selecciono este y selecciono este le digo alt-p y dice clear parent que es limpiar parentesco ¿no? y ahora lo que hago es selecciono este si quiero y ya me lo puedo llevar ven que ya no está no está unido y si lo quisieras unir con con uno aquí y otro aquí con control-p y keep offset y lo unirías ¿vale? en este caso están separados perfecto ya tenemos dos huesos separados ¿por qué están separados? fíjate que si yo voy al objeto vamos a ocultar esto para que lo veas bien si te das cuenta esto es una pieza esto es otra pieza y esto es otra pieza y están en no están en joint están separadas ¿se podría hacer en joint? sí pero lo voy a hacer en separado para que veas cómo funciona y que se pueda hacer sin problema y de hecho así te voy a indicar cómo emparentar los huesos de una manera muy fácil sencilla sin tener que está tocando los pesos automáticos a ver si ahora yo seleccionara esto esto y esto le digo control-p y le digo pesos automáticos aquí que hace todo el mundo me va a dar unos pesos automatizados como él cree y voy a tener problemas porque no va a identificar correctamente qué parte del hueso hace referencia a qué parte de la pieza para eso para que no tengas error no lo voy a hacer así voy a seleccionar la pieza esta después selecciono los huesos y me voy aquí donde pone pose interesante fíjense lo que he hecho selecciono el hueso que quiero que afecte a mi pieza y le digo ahora control-p y le digo bones ahora vuelvo a ver otra vez selecciono esta pieza primero selecciono la pieza mayúscula o shift selecciono con el botón derecho la armadura me voy a pose selecciono el hueso que quiero que haga referencia le digo control-p y bones entonces fíjense que curioso que ahora esta pieza me va a pertenecer aquí y esta me va a pertenecer aquí como lo averiguo fíjense si yo bajo esto vean como me funciona perfectamente ya está ya tengo el hueso emparentado bien vamos a ver si funciona correctamente si yo me voy hacia allá se va la pieza de abajo y si me voy hacia allá se me va la pieza de arriba pero esto no lo quiero yo yo quiero que cuando mueva la pieza de abajo se me mueva la de arriba para poder tener yo máximo control sobre la pieza entera porque este va a ser el que cuando el que lo utilice para ubicar la pieza donde yo quiero ponerla por ejemplo en este caso en este caso por si quieres hacerlo así bueno pues lo que voy a hacer es que como quiero que se me me acompañe que cuando yo selecciono este hueso me acompañe el que está en la parte superior lo que voy a hacer es que me voy a donde pone edición porque voy a editar los huesos selecciono primero este y después selecciono este fíjense que se me queda este de color más amarillo esto quiere decir que este va a ser el principal este va a hacer caso a este por eso la selección si lo hago al revés se ve diferente entonces primero se selecciona el hijo y después el padre y entonces ahora le digo control p y le digo key offset vale y tu dices coño porque lo quitaste antes porque ahora es al revés ahora va a estar este pegado a este vale es diferente esto es un emparentado entonces voy aquí a pose selecciono este y fíjense como me acompaña porque este es el padre y este hace caso a este pero sin embargo si yo digo al G vuelvo al sitio si yo digo si yo selecciono este y me llevo este fíjense que me lo puedo llevar y esto se queda quieto pero si yo vuelvo a seleccionar esto se lo vuelvo a llevar esto es interesante y es bueno que funcione así porque así puedo hacer las animaciones como yo quiera y tengo máximo control fíjense fíjense lo que hemos aprendido bien creo que ya está un poco entendido si no ponlo en los comentarios me falta que el moji se mueva lo interesante es que ponga un hueso un hueso alternativo ¿por qué? porque vamos a hacerlo de dos maneras para que así lo entiendas fíjense vamos a seleccionar ahora esta pieza pero esta pieza no la voy a poner un hueso lo voy a hacer con los drivers que aprendimos antes y verán por qué se hace de una manera y se hace de otra voy a seleccionar este muelle y me voy a ir directamente donde está el modificador se acuerdan que esta parte era la que me iba a indicar para hacer este movimiento ¿no? entonces lo que voy a hacer es que voy a hacerlo que se quede aquí así y aprovecho y voy a mover y así también ven como se hace yo selecciono la pieza fíjate si me voy a modo de edición y ahora esto lo digo G y la Z y lo pongo aquí ahora cuando le doy a tabulador está en modo objeto no pasa nada e incluso cuando voy aquí al modo de pose tampoco pasa nada pero me sigue funcionando ¿vale? esto es interesante por si quieres modificar alguna parte del objeto vamos al modificador del muelle seleccionamos el muelle bueno vamos aquí al modificador y en el apartado de script es donde vamos a hacer que se haga el stretch ¿vale? porque se podría hacer con un hueso de stretch pero es más sencillo hacerlo así botón derecho añadir driver ya sabemos como añadir un driver ¿no? y aquí seleccionamos esta parte de aquí para que me aparezca el menú del driver siempre aquí en el apartado de las pestañas donde pone driver bien la variable le vamos a decir vamos a darle así con bar puedes nombrarla como ya te he dicho como tú quieras y aquí dice 2.8 bien vamos a seleccionar el hueso que va a ser referencia a ese movimiento le vamos a decir que es bond 1 y ahora le vamos a decir que ese hueso en el eje y que es el que se mueve y aquí le vamos a decir que es local space entonces si yo cojo esto y lo muevo vean que me funciona pero tengo un problema y es que no se mueve a razón del para cosas muy pequeñas a lo mejor está bien pero si quieres tener máximo control sobre esto no es la manera más adecuada entonces para hacerlo de una manera mucho más más fácil tiene más vamos a borrar este driver para hacerlo de una manera más se complica un poco pero es más fácil después de manipularla yo lo que voy a hacer es que lo que hago es selecciono un hueso externo a lo que es la armadura y ese hueso va a hacer que se mueva este muelle vamos a hacerlo y después yo puedo controlar ese hueso como yo quiera por ejemplo yo me voy aquí control D y lo voy a poner aquí vamos a ver cómo funciona a ver si esto está bien si yo selecciono esto ven que se mueve todo está perfecto me gusta cómo está me gusta que se mueva junto con todo y a ver si muevo este pues no se mueve este está perfecto me gusta al haber hecho este hueso que tengo aquí ya está emparentado con este lo que voy a hacer ahora es que me voy al modificador y cambio en vez de darle a este hueso quiero que el bond 2 sea el que mueva este muelle botón derecho añadir drivers yo espero que se está entendiendo si no me lo ponen en los comentarios o ponme en los comentarios si utilizas drivers o si tú ya utilizas otras técnicas para hacer el rig de tus piezas aquí vamos a dejarlo en bar como antes y ahora vamos a cambiar armadura y ahora sí que le vamos a seleccionar el hueso 2 que es este fíjate ahora que si yo ahora selecciono esto en modo pose lógicamente no va a funcionar ¿por qué? vamos a mirarlo a ver porque es el eje i ¿vale? para que funcione nos vamos aquí selecciono esto voy a pose esto sigue sin funcionar vamos a ponerle aquí tenemos que ponerle local space y ahora sí tiene que funcionar vámonos aquí a modo pose vean como ahora vean que ahora yo tengo máximo control de este muelle ¿vale? lo vamos a dejar aquí y ahora yo este hueso sí tengo unas opciones para poder manipularlo blender para manipular los huesos a través de otros movimientos tienen una una palabra que se llama restricciones y que es muy interesante porque tiene un montón de herramientas entonces yo puedo hacer que este hueso copia la rotación copia la localización de este que significa cuando este baje este también va a bajar pues entonces para hacerlo lo que voy a hacer es que le voy a decir que selecciono el hueso en modo de pose las restricciones de los huesos se hacen en modo pose ¿vale? bien para que me copie la trayectoria que lleva en el eje y en este caso el hueso pues eso es localización ¿no? me voy aquí eso es locación me voy aquí a la parte de las restricciones seleccionando el hueso que quiero siempre en modo de pose me voy a las restricciones y le digo fíjense todas las restricciones que tenemos tenemos un montón para poder trabajar y hacer que los huesos se comporten de la manera automatizada que queremos ¿no? quiero que me copie la locación ¿no? en este caso el eje en este caso el eje Z lo voy a hacer es que selecciono se me abre este constraints ¿vale? y ahora yo quiero con este constraints seleccionando esto que esto se me copie a este por lo que cuando voy a bajar este este tiene que ir al mismo sitio vamos a verlo si yo selecciono esto le doy aquí y ahora le selecciono el eje en este caso creo que es el eje Y en este caso vamos a decirle que es el bond 1 es decir cuando el bond 1 se mueva este se me tiene que mover también para que esto no se vea así lo que voy a hacer es que le voy a decir local space para que me respete el espacio local y selecciono esta parte de aquí y fíjense que este eje no era vamos a cambiarlo de eje que sería el Y en este caso a ver si vamos a ver ahora vean que ahora me funciona pero no me está funcionando adecuadamente no se me queda como raro no al RSG vale para solucionar esto vamos a coger y hacerle otra restricción para hacer que este hueso lo pueda yo mover ahora aquí vale y poder regularlo para que lo que es el muelle se me quede a la misma altura para eso vamos a utilizar uno de se llama de límite vale con este lo que vamos a controlar es la distancia fíjense que con este seleccionado le voy a decir ahora que la distancia va a ser con respecto a ese al 1 y lo que voy a hacer es que esto lo voy a poner al máximo tiene que ser siempre en local space para que se mantenga donde está y fíjense que yo ahora si yo muevo vamos a ver si lo puedo ir moviendo vean que yo si muevo esto el muelle se me mueve ahora voy aquí y le voy a decir que lo subo y lo bajo fíjense y se me va comportando de esta manera vean que ya lo tengo vale para que esto se mueve tan rápido para que esto se mueva a la velocidad que se mueve este es porque yo aquí también fíjense que yo en el driver vamos a buscar el driver y yo lo he puesto por 5 vale porque si lo pones por vamos a para que lo veas si lo pones por 1 se mueve más lento vean que yo ahora si yo selecciono este fíjense que se mueve muy 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 lento vale si yo quiero que se mueva más rápido el muelle vamos a seleccionar el muelle lo vamos aquí a la variable que habíamos hecho antes y le voy a poner 6 por ejemplo yo lo que de 6 también viene bien vamos a ver vamos a coger esto y fíjense ahora como de alguna manera esto me va a funcionar perfectamente y puedo yo trabajar de una manera pues óptima este este muelle fíjense que pasada y tenemos nuestro muelle para hacer nuestras animaciones fíjense que esto es increíble para poder hacer animaciones y viene pues muy bien en realidad espero que te haya gustado espero que hayas entendido como funcionan las restricciones los huesos como empezar por lo menos a trastear con el rig que es muy muy interesante se pone a hacer un montón de cosas y te pones a trastear y haces un montón de de cosillas interesantes que van a hacer que tus diseños sean pues se vean mejor espero que te haya gustado da like suscríbete y nos vemos en los siguientes tutoriales adiós chau chau